Vamos de 10 años guerreando, guerreando con el lápiz y las manos Guerreando como hacemos los villanos No es con cadena ni con oro que se definen los raperos El rapero en la calle señores viene siendo un exajero Yo me bato de una cruz, me persino y me cuido de los embuteros Los piratas, The Limits, Playas Inc, Money Tírese Que es nuestro momento Vamos a las playas, pero mi nombre es Sencillo Martínez Hago un show en internet Sencillo Martínez, Sencillo The Show Que esta noche, Copa y Cabana se viste de gala Con los playas, Sencillo Martínez ¡Vamos! 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 Reggaeton, discoteca, se encerró en la calor a cualquier hora con las copas Con las jodas, mucho tempo, con los tragos, muchas putas Y se abusa con el booty, con los legis que ella usa y se muerde Con la mirada, ella se prende, la ropa se grita, se muerde los labios como una demente Se quito a tus ciegas como siempre, dale cari, dale, préndele la party pa' fumar a lobo Marley Winey, winey, top, winey, winey, top, murder Everybody dance, everybody all day Winey, winey, top, winey, winey, top, murder Winey, winey, top, murder Que tú quieres mami, tú sabes que nos vamos a tocar No te hagas la loca, reggaetonas Que tú quieres mami, tú sabes que nos vamos a tocar No te hagas la loca, reggaetonas Que tú sabes que no te quiero, no me gusta como te sueltero La manera que mueve tu cuerpo Tu cuerpo Pero para mí, sé que conmigo tú quieres reír Estamos tapando muy lejos de ti No sé, yo no sé cómo decirle pa' que ella me entienda Y solo me gustas tú Aunque no hablo mucho inglés, va a ser que comprendas I want a mami like you ¿Cómo te lo explico? Mala situation Tú que estoy bellaco Estoy bellacos Estoy bellacation Y tú de vacation, ma Pégate a mi cuerpo Y hagamos combination Que venga en Loco Location Jugando a Playstation De nuevo Loco Location Jugando a Playstation Dime si tú quieres juego con tu Kool-Aid Yo no escribí mucho inglés, va a bloquear o machucao Pero eso no importa, en español estoy avanzao El francés lo utilizo solamente con los cueros Le pongo chávez moi Y ya no les hablo luego pa' que entiendan Que esto es solo hasta que salga el sol Si habla mucha mierda vengo y le digo talbol Que no entiende, que no entiendo lo que tú me estás hablando Mi amor recapacita, articulo lo mambo Que esto es pa' esta noche hasta que se aparezca el sol Salidita de la playa, ella huele a bronceador Ella no habla pero fuma, entonces ahí estamos mejor Vente mami que esta noche jugamos al explorador Yo no sé como decirle pa' que ella me entienda Que solo me gustas tú Y aunque no hablo mucho inglés Pa' hacer que comprendas I want a mami like you No te lo explico Mala situation Porque estoy bellaco Estoy bellacation Y tú de vacation ma' Pégate a mi cuerpo Y hagamos combination Buscando a Loco Location Buscando a Playstation Dime si tú quieres juego con tus culeys Yo te hablo en español que te juro Toco Location Jugando a Playstation Toco Location Jugando a Playstation Dime si tú quieres juego con tus culeys Dime si tú quieres Ay 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 miralo Yo mira estoy aquí Willy el pirata Ranking Los playas G Stone en la casa Copacabana Estamos aquí Yo los playas aquí, esto viene a acabar tuve encendido que nos sold out celebrando back to the game el cumpleaños de mi padre chistón en la casa you know what i mean y'all y'all gotta know this is 514 los players representing back to the game these guys are veterans they're coming to get your ass to get ready for this so i'm just saying i'm rocking this tonight los piratas en la casa rangy dj matan matándolo tu sabes playa sink esto es lo que hay back to the game si tu no lo tienes